Hola, muy bien. ¿Qué es el otro motivo? ¿Ok? ¿Ok? Aquí en el lugar de la foto, ¿cuál mirad el detalle? ¿Qué? ¿Cuál mirad el detalle? ¿Cuál mirad el detalle? ¿Cuál mirad el detalle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál mirad el detalle? ¿Qué no? ¿Qué? Like,います ¿Qué? ¿Cuál es la fuerza número 14? ¿Cuál sería la fuerza número 14? ¿Cuál es la fuerza número 14? ¿Suscríbete? ¿Cuál es la fuerza número 14? ¿Cuál es la fuerza número 14? Ahora, ¿váno teníamos listo? ¿Cuáles son los clases de yearn? No. Sí. ¿Cuáles son las que名 para el gobierno? No, 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 no. y 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